Y los pros y los contras. Ok, de forma sumaria, porque es muy extenso, ¿ok? Vamos a tratar de hacerlo de forma sumaria y de que la gente entienda. No todo es malo, no todo es bueno, ¿verdad, Wendy? Pero siempre me gusta dejar bien claro a las personas que por eso tienen que buscar ayuda profesional, sea que sea un pro bono o sea que sea un probado, ¿ok? Porque ahora con mucha mayor razón. Básicamente, la persona va a tener que buscar el abogado antes de salir de su país o en camino. ¿Por qué? Porque si tú de verdad traes un caso, ¿ok? Porque obviamente, si hay algo que yo me enorgullezco es que mis casos son reales, que la gente viene de verdad sufriendo por persecución. Si vamos a hablar de asilo político, persecución política. No es tristemente decirlo porque la cosa está mal en mi país. Eso no es asilo político en Estados Unidos. Entonces, vamos a decirle que tú estás de verdad temiendo. Tú tienes que buscar esa asesoría ahora antes prácticamente de comenzar a pensar que tú vienes a buscar ayuda en este país. Punto uno. Van a tener la potestad de poder hacer esa entrevista básicamente al entrar. ¿Qué significa eso? Que si tú vienes agotado, cansado, tu mente no está ni siquiera ubicada, no tienes una orientación, no es que tu caso no tengas un caso, es que simplemente no entiendes el proceso de los Estados Unidos. No entiendes qué son los elementos del asilo. Entonces, tú puedes hablar y hablar y hablar y resulta que no llegas al punto. Lo que ese oficial de inmigración está ahí tratando de atender a más de 100 personas en fila y no va a poder llegar a ti con lo que necesitas sacar para que tu caso sea de verdad procesado eficientemente. Punto uno. Punto dos, si ese oficial te lo aprueba, claro que todos vamos a estar felices porque ya tú no vas para corte. ¿Qué significa que no vamos para corte? Se acabaron los cinco o diez años de espera, ¿no? Estamos muy contentos por eso. Pero si a ti te lo niegan, entonces todavía tú vas a tener la oportunidad de presentarle a un juez de inmigración otra vez tu caso. Es decir, vas a poder llegar a una segunda instancia nuevamente, pero siempre y cuando el oficial vea que hay un caso, por lo menos, va a haber una oportunidad. ¿Dónde va a estar un punto malo? Si realmente esos oficiales que van a hacer esas entrevistas no están entrenados debidamente, muchas personas pueden desafortunadamente perder esa oportunidad. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. Entonces ahí tenemos que hablar. Sí, tenemos que hablar de la parte federal, por supuesto, porque si no hay fondos federales, si no hay capacitación, es que no tienen la culpa porque no han tenido la capacitación. Para que tú pones a alguien, ¿me entiendes? En cierta posición, cuando tú no le has dado la capacitación correcta para poder entender ese trámite, ¿ok? El otro punto va a ser que si a ti te dan la oportunidad para entrar con el juez de inmigración y te van a dar esa segunda vuelta, solo vas a tener de 7 a 10 días. Es decir que por eso vas a seguir siendo expedagre, porque encima de todo eso, 7 o 10 días para que un abogado se prepare es casi que imposible. Claro. Casi que imposible. Especialmente si tú estás en la frontera, porque solo va a iniciar el programa piloto en Texas. Y van a tomar solamente en cuenta los casos de personas que se vayan a mudar en 5 o 7 ciudades, que si no mal recuerdo es Miami, Boston, son como 5 o 6. Es decir que ni siquiera es califica todo, que ese es el otro error, que si la gente no está informada y tú vas para, no sé, DC, tú no vas a calificar ni siquiera. Tú vas a ser tomado como otra persona más que está tratando de pedir un asilo en este país. Es decir, es bastante compleja y estamos recomendando, lo repito, personas que saben que tienen un caso sean asesorados debidamente antes de emprender semejante riesgo de vida que sabemos que se están perdiendo en el camino. Y sobre todo, como le dice este abogado, que tengan un caso. Que no que solamente no, porque es que mi país está mal. Afortunadamente. Es triste y constantemente lo vemos en la oficina llegando personas que, claro, me hablan honestamente porque eso debe de ser así. Claro. Pero luego, tristemente, una cosa es ser un parol humanitario, que por eso existe el parol humanitario, o por eso existe el TPS, pero tú no puedes calificar a personas que van para un asilo político que con una persona que tiene un caso de TPS. Son dos cosas diferentes. Y no entienden, obviamente, porque no estaban acostumbrados a manejar las leyes. Y en el tema del TPS, abogada, ¿hay algún cambio? Porque ahí se hablan de reformas, de extensiones del TPS, en el tema de los venezolanos. Más que cambio, estamos ansiosos. Sí. Porque el 40% de mis clientes no han recibido ni siquiera la aprobación de la primera vuelta al TPS. Ni siquiera. Es decir, hay otros que no han recibido ni el permiso de trabajo. Y la otra parte, y el otro punto es de que estamos llegando a septiembre. Y si llegamos a septiembre, y normalmente el gobierno debería de anunciarse a más tardar seis meses antes de que si lo va a renovar o no. Las decisiones normalmente el gobierno ha tomado de si lo va a renovar o no es que si las condiciones del país siguen igual, lo lógico es que lo vaya a renovar. Lo que no queremos que pase y que por más que le duela a la gente, lo tengo que decir porque trato de ser bien objetiva, como abogada, es que si ya las cosas cambiaron en tu país, no puedes pensar que el TPS va a ser para toda la vida. Correcto. Entonces, eso también lo he dejado siempre claro con mis clientes. Aprendan de la lección anterior. Muchos países se quedaron en el aire porque pensaban que estos son 20 años de TPS y querían que no funciona así. ¿Ok? Están designados los procesos, pero siempre y cuando existan los elementos para que tú seas elegible y que estén las condiciones en tu país. Así que veremos qué pasa con Venezuela, mis venezolanos queridos. Así es. Estamos ahí ya, como dicen, hincando bastante porque necesitamos una respuesta. Así es, y que están por todos lados porque los venezolanos están en todo el parque de los Estados Unidos. O sea, en todos los lugares uno encuentra comunidad venezolana y esperemos que no pase con los colombianos de la misma manera este próximo 19 de junio y toque ese cambio también de país. Porque no se cambió el gobierno, sino que la gente simplemente cambió de país. En el tema de, bueno, antes, su teléfono abogada. Nos pueden contactar al 786-300-8117. ¿Y la consulta? Y la primera consulta es gratis. No hay excusas, señores. Por favor, infórmense bien, no sean estafados. Bueno, también muy importante, abogada, que usted ha dicho, si no puede ir a la oficina porque en la distancia podemos hacer una cita telefónica por Zoom, por todos esos medios. Claro que sí. Claro que sí. Así es. 186-300-8117. Bueno, volvemos con Miami Lakes y los parques. Porque Giovanni dijo,